Seguimos en los entrenamientos de William Prescott acá en el Estadio Héroes de San Ramón y ahora estamos con Anthony Requelme, otro joven integrante de la selección. ¿Qué tal Anthony? ¿Cómo te encuentras ya preparándose en la recta final para ir a Lima? Sí, ya estamos todos listos ya, cada día entrenando más duro para dar un buen espectáculo ya en Lima. ¿Cuál es el objetivo que ustedes se han trazado, ir representando a Cajamarca en los Juegos Nacionales? Nuestro objetivo siempre fue ganar. Van a enfrentar ustedes a equipos bastante difíciles, complicados, pero llegan preparados también. Sí, estamos preparados para dar todo de nosotros mismos y dejar todo en la cancha. ¿En la cancha cuál es tu puesto? Soy el último hombre, back central. Back central, así que tienes que darle la seguridad, como se dice, ¿no? Sí, claro. ¿Con tus compañeros se entienden, se comprenden en el juego que el profesor, tu entrenador les pide? Sí, ahí estamos todos. ¿Tú eres titular? Sí. ¿Cómo te encuentras físicamente, técnicamente? ¿Estás bien? ¿No hay problema de lesiones? Sí, todo está bien. ¿Estos días de entrenamiento que han tenido, pues, les ha servido bastante? Sí, bastante bueno para mí, sí, porque estoy aprendiendo más a sobresalir más. ¿En qué año estás en el colegio? En quinto. O sea, ¿sería tu último año ya? Sí, en el colegio. ¿Eres de Cajamarca o de alguna provincia? Sí, de Cajamarca. De Cajamarca. Aparte de estar jugando en William Presco, ¿estás participando en otro club? En Gualgayó. Ah, estás jugando en Gualgayó, en el equipo de... Las menores de la U17. En la U17 que participa en Centenario, o sea, entrenas en Cajamarca y vas a jugar a Gualgayó. ¿Cómo está el equipo de Gualgayó en este campeonato? ¿Está bien? Ahí estamos bien. Martín Cova, me parece que es el entrenador, ¿no? Sí, soy Cova. ¿Y para este juego colar sí te dan todas esas facilidades para que entrenes y puedas viajar? Sí, por supuesto. Están que me dan esas facilidades para poder entrenar y después ir al colegio. ¿Jugar y hacer partidos de práctica con la reserva de UTC les ayuda bastante? Sí, nos ayuda a nosotros mismos también para comprendernos mucho más. ¿Su equipo está unido? ¿Todos están motivados a ir a hacer una participación? Sí, estamos motivados para dar un buen espectáculo, como les dije, ahí en Lima. ¿Y sí están teniendo todo el apoyo del profesor Jimmy Saldaña, de los padres de familia, de los directivos, de los profesores? Sí, por supuesto están que nos apoyen ahí. Qué bueno, muy bien, suerte y pues a ir con muchas ganas y a sacar la cara por Cajamarca. Gracias, muchas gracias.